Soñar es desear la dicha de nuestro porvenir. Lo que el corazón anhela, se sueña y se suele vivir. Si amor es el bien deseado, en dulces sueños siempre hará. No importa quién por el camino, marcado está un destino. Y el sueño se realizará. ¡Oh, ese reloj! ¡Ogro escandaloso! Ya te oí, ¿qué más quieres? Ya me levanté. Ya sé que es hora de empezar el día. También él quiere mandar. Pero al menos hay una cosa que nadie me puede impedir. Seguir soñando. Y tal vez algún día, el sueño quizá seas tú. ¡Oh, ese reloj! ¡Oh, ese reloj! ¡Oh, ese reloj!